Iniciamos con el tema del momento en el fútbol nacional. Hablamos del vencedor. ¿Qué está sucediendo con el equipo Tabudo, con el equipo de Santeleno, Zulután? Venía bien la cosa con... Bueno, aún continúa bien la cosa con vencedor en el clausura 2020. Pues ahora el gráfico, la edición de esta mañana, de este día, nos sorprendía con una entrevista que tenía con el presidente, ¿sí? El presidente del conjunto Tabudo. Sí, bueno, en el programa radial del mediodía nos comentaba que él había tratado de dejar la categoría al final del torneo pasado. Él trató de cedérsela a la alcaldía. La alcaldía no se pudo hacer cargo. Hizo una... Al parecer hicieron una especie de encuesta, digamos, una consulta con la ciudadanía y no estaban de acuerdo en gastar una cantidad importante de dinero en un equipo de primera categoría. Pero sí, sí, la alcaldía está dispuesta a hacerse cargo de un equipo que puede valer que sea de tercera división. Con un presupuesto de ese tipo, no los 38 mil que les cuesta mantener un equipo en primera división, por ejemplo. Por tanto, no hubo manera y decidieron hacer el esfuerzo por seguir con el equipo de ese torneo. Pero definitivamente, como no van a descender, lo más probable es que ellos ya no... La familia, claro, no quiera seguir con el equipo. No pueden hacerse cargo y ellos prefieren ser responsables a diferencia de los que manejaban el firpo, por ejemplo, en el torneo hace un año. Me parece importante... A ver, hay que mencionar que el vencedor venía con problemas desde hace rato. Al inicio de ese torneo, con las dificultades para inscribirse, que decían que no, que sí, que iban a ceder la categoría. Pero veamos algunas frases de Marlon Claros, el presidente del cuadro justamente que vemos en Imágenes. Ese es el torneo de ese torneo, ya con Nelson Manchetti y Fabricio del Paro. ¿Qué es lo que ha dicho? Vamos a revisar algunas de las frases. Esta es una, mira, que dice... Evaluamos ceder la categoría sin costo alguno a un equipo de la segunda división que tenga las condiciones mínimas para sostener al equipo. Entiéndase que debe tener al menos una sede acorde a las exigencias de Liga Mayor. ¿Qué te parece, Raúl? Bien, además el señor Claros especificó que solo tenía en mente tres equipos. El Atlético Marte, el Dragón y el Platense. Ahora, el Platense es un equipo que aspira a ganar la segunda división, entonces puede que obtenga el ascenso de una forma deportiva. Yo creo que nuestros países y nuestros mercados son tan limitados que puede que lleguemos al punto al que llegó México. En México tú puedes ganar la segunda división y si no cumplís con ciertos criterios de infraestructura y de viabilidad económica, tú no puedes entrar a la liga. Por más que lo ganes, o sea, que un equipo llegue de la Liga Mayor a tener a los jugadores dos, tres meses sin salario, es que le arruina la reputación a la Liga. O sea, eso es muy difícil que digamos que ejercer la democracia en su totalidad en el fútbol nacional. ¿El pensador subió deportivamente? Sí. ¿Subió deportivamente? El sueño de los aficionados, Eugenio, de tener un equipo en primera división, el buen trabajo que han hecho en primera división porque aún es el Benjamín de la Liga. De hecho es el auténtico Benjamín. El auténtico Benjamín de la Liga queda al final atrás porque es insostenible y más allá de los temas como trabaja la directiva, es insostenible porque no tiene económicamente y son sinceros que no tienen para mantener un club, un equipo de primera división. Y entonces, ¿quién no los corrigió antes de hacerse cargo de esto? ¿A dónde está la autoridad del fútbol salvadoreño? Para ver quiénes son, cuáles son nuestros controles, para saber quiénes llegan a pretender tener un equipo profesional. Este es el primero. Y después viene Independiente. Esto es confirmar lo que hablamos por primera ocasión frente al público deportivo en este espacio, el gráfico TV. Sí, señor. Hoy se confirma. Es una tristeza. El que solo te suene en el oído Atlético Marte. A ver, señores, el actual presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol es precisamente, usted está ese cargo porque representaba ese equipo, ¿no? En segunda división. En segunda división. Que es igual. La primera, la segunda y la tercera son, entre comillas, consideradas las tres divisiones profesionales del fútbol salvadoreño. ¿Cómo queremos mejorar si la autoridad está metida y es dirigente de las divisiones profesionales? ¿Cómo va a cambiar nuestro fútbol para no tener... Este es uno más, aquí pasó San Salvador, Vista Hermosa. O sea, podemos... Esto... Esto no es una gran noticia. Esto es una página más de lo paupérrimo que está nuestro fútbol y que nadie ha querido entender que hay que parar y cambiar de una vez por todas. ¿Pero a vos no te parece que es notable que el presidente diga, mira, no quiero hacerme, seguir haciéndome cargo del equipo, que no puedo, no quiero comenzar a deber a los jugadores, no quiero entrar en todos los temas que comienzan a sonar cuando... ¿Es más notable hoy o es más notable... No, era antes, por supuesto. Si era antes de inscribir este equipo. Y lo tuvo antes los problemas también. Ajá. Ahora, el tema es, es decir, el negocio no le salió. Se provocó el negocio. Él, me imagino que la directiva pensaba que base de taquillas podía mantener el equipo. ¿Qué equipos han sido negocio? ¿Qué equipos han sido un negocio en este fútbol nuestro? Ninguno. En los últimos 10 años. Creo que Alianza. 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 Santa Tecla. Ahí la paz. Cuando estuvo bien, dos, tres años. Santa Tecla. Paz. Ahí la paz. Águila y Paz han perdido porque les tocó... Águila y Paz. Han sido negocio, dijimos. Sí, pero... Han sido negocio. No digo que ahorita están ganando. Ah, sí, porque con el tema de que perdieron el estadio... Pero negocio para quién. Si Águila y Paz no aparecen en los últimos 10 años. Águila apareció con un título más producto de la casualidad que otra cosa. Bueno, veamos otra frase del presidente del vencedor, de Marlon Claros, que nos dijo, de segunda solo dragón atlético Marto Platense, lo que decía Rodro, me gustaría ver de nuevo al Marte en primera división, Sí, el señor Claros dijo una cosa. Él dice que su prioridad o la prioridad del vencedor es ceder la categoría a alguien de Usulután, sea de Santa Elena, sea del departamento. Ojo, esa es la prioridad. Si la prioridad no se cumple, luego están Marte, Platense o Dragón. El Colochito no estaba ahí porque lo hubiera apuntado por el Pirpo enseguida. Sí, Atlético Marte tiene más afición o menos afición que el vencedor. Menos. Probable que ambas. Yo conozco a Orestes Membreño y a tres exjugadores de Marte. Y de ahí le digo, mira, es un equipo que no tiene afición. Ese equipo incluso es, me atrevería a decir yo, el equipo más odiado del país. No, no creo. ¿Cómo no? No, no lo creo. No recuerda una etapa muy triste. No, no lo creo. ¿Cómo? No creo que sea el más odiado del país. Yo creo que ya cambió un poco. Ahora quizá antes, sí, para la generación. Mira, yo no los entiendo. Ustedes en política hablan al revés. Y este señor está diciendo, como yo no puedo, la alcaldía no se hace cargo. ¿Por qué la alcaldía? Pero me parece notable eso, Eugenio. ¿Por qué la alcaldía tiene que hacer? Ya vamos a platicar de eso. Ya vamos a platicar de las alcaldías. Es un donativo. Ya vamos a platicar de la alcaldía. Yo estoy de acuerdo que la alcaldía tende a apoyar el deporte nacional, pero más adelante lo vamos a platicar. Otro tema es que el vencedor está a tan solo cuatro puntos de meterse en puestos de Coca-Cola. Sí. ¿Qué lío se le vendría? Sí, obviamente tendría que declinar su participación y dejarse al siguiente, que también sería un gran bochorno para el fútbol salvadoreño además. Mira, el vencedor publicó que en el partido antepasado, contra Alianza, le llegaron 900 aficionados y le quedaron cerca de 5 mil dólares. Para el partido justo anterior, el del domingo pasado, vendió como 570 boletos y le quedaron mil dólares apenas al equipo. Es decir, yo creo que más o menos eso ha sido, ¿me entiendes el tema? Y eso es la realidad de un equipo de fútbol de primera división. Eso es lo triste. No estamos para tener a ocho equipos que están en esa precariedad. Es imposible. Ya vamos a platicar también. Pero ¿quién lo permite, Chelo? Tú me puedes decir que el tráfico ya es imposible en San Salvador, pero ¿quién lo permite? Lo permite la impunidad, el no respeto, el no conocimiento de las reglas de tránsito. Los liderazgos. Los liderazgos. Entonces, mira lo que hizo este señor Torres con Firpo. Diego, vas a hacer llorar al colocho, Diego. Mira lo que ha pasado en nuestro fútbol. ¿Qué le falta a nuestro fútbol que ocurra? Ya pasó de todo. Ya estuvimos en el hoyo. Ya no puede pasar más. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que nos represente un tipo con una chequera bastante apetecible hoy? Yo me pregunto también. ¿O una estructura, una organización? Estructura, una organización. Mira, yo me pregunto también cuánto va a pesar estas declaraciones al actual plantel del vencedor que está haciendo un buen trabajo, un buen clausura 2020, que apenas va a iniciar la segunda vuelta y que están diciendo, no sé si ya se reunió Marlon Claros con ellos, pero ¿qué estarán diciendo? Híjole, tiene una segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar con nosotros? En este torneo, los clausuras normalmente tienen esa posibilidad, porque al final para iniciar la apertura es un proceso, un tiempo más largo, donde los equipos suelen hacer esto. ¿Qué pasó con los jugadores que defendían a la UDAS, por ejemplo, cuando se rompe todo aquello? Algunos se quedaron independientes, algunos. ¿Qué va a pasar con los jugadores? ¿Esa es tu preocupación? Sí, siempre va a ser la preocupación. ¿A mí no me preocupan los jugadores? ¿No? ¿No? Debería. Yo no soy... Son los protagonistas principales del fútbol. Ah, eso es el fútbol normal. No, también acá. No, aquí no, aquí no. Ya lo demostraron en las últimas dos semanas, lo que hicieron con dos técnicos. Y lo que hacen... Pero son los protagonistas. Empezando a llamar a los medios para decir, hey, vengan, fíjate que digan ustedes que no nos pagan. Hoy apareció lo de Chalatenango esta tarde en la noticia. Si hay... Díganlo, por favor. Pobrecito. Se les ha dicho, miren, señores, ya están grandes. Se supone que militan en un fútbol profesional. ¡Paren! ¡Paren! No jueguen más. ¿Ustedes creen que el señor Claro se va a morir por ustedes? ¿Ustedes creen que los aficionados de Santa Elena hoy están llorando, no van a poder dormir porque el vencedor lo van a vender? ¡No! No es cierto. Hay problemas... Pero ¿y cómo lo sabés, Eugenio? Los aficionados que lo apoyaron al vencedor en segunda división, que celebraron un ascenso, que van y que han visto cómo el equipo los ha representado de buena manera, no solamente en clausura, también en apertura, estuvieron a un partido de meterse a la siguiente fase. Si el vencedor está en puestos de clasificación, ha hecho una gran primera vuelta y te lo acaba de decir Chelo, que apenas se les quedó por... Santa Tecla era campeón, jugaba bien al fútbol, ¿y cuántos aficionados le llegaban a verlo? Mira, ¿y cómo se mantuvo Santa Tecla? ¡Por una alcaldía! ¿Y qué benefició a eso a Santa Tecla? Me parece fabuloso, ya vamos a platicar el tema de la alcaldía. Solo para una última cosa, creo yo, el tema para mí, lo más importante de esto es que el vencedor se sale de un problema, o la directiva del vencedor escapa de un problema y se acaba el vencedor, digamos. En teoría van a terminar sin deudas y van a vender la categoría, la van a hacer gratis. El problema es que el que toma la categoría va a pasar a ponerse los mismos zapatos que dejó el vencedor. Pero eso no te preocupe. Es decir, no, es que el problema no se soluciona. Es decir, si llega el martes, si llega el dragón, va a ser el mismo papelón, va a ser... Pero a los jugadores de fútbol, hace cuánto se les ha venido diciendo, señores, póngale un poco de inteligencia, busquen líderes sanos, importantes, preparados. No conocen a veces ni qué contrato están firmando. Los técnicos hoy firman contratos, no les dan nada por una cláusula. No tienen un organismo que los proteja, que vele por ellos, y que en este tipo de situaciones ya no le permitan a tanto pseudo dirigente que cree que porque hoy tiene un poco más de plata que el otro, quiere aparecer y ahí está en las cámaras y ganando protagonismo. Y no le interesan ni los jugadores, ni Santelena, ni el vencedor, ni nada, Diego. Entonces a vos no te parece correcto lo que está haciendo Marlon, claro. Tienen que parar ya. Ya te dije que este señor no me parece correcto lo que está haciendo hoy. Hoy no es el tema. Lo debió haber hecho seis meses atrás. Pensó en hacerlo. Pensó. Lo dijo. Ah, no. Lo dijo también. Pensar y hacer. No, pero también lo dijo. Son dos cosas distintas. También lo dijo. ¿Te acordás que lo dijo? Se quiso deshacer del equipo. Se quiso deshacer del equipo. A principio de año dijo, no tengo para el equipo, milagrosamente apareció el dinero y se inscribió el equipo. ¿Cómo este señor? Pero él, pues claro, él no vino a vender. Pero este señor dice, voy a donar al vencedor. Y el señor Torres, en Firpo, quiere 300 mil dólares. No hay congruencia de qué fútbol estamos hablando. No puedes, no debe de seguir. No podemos seguir así. No, no deberíamos de seguir así. Nos conformamos con tener un equipo que lo haga bien las cosas. En tres años se metió en el plano internacional, rescata un poco lo hundido que está nuestro fútbol. Pero tú ves los escenarios deportivos y los jugadores del vencedor. Tú crees que el técnico, sabiendo que ya el equipo ya no va más, que hay problemas económicos, que no han tenido taquías, ¿qué les vas a exigir? Se descuidan, no se comportan como profesionales porque no tienen las condiciones para... ¿Y qué pasa? El domingo viene la gente y quieren que llegue al estadio a ver, insisto, jugadores pasados de libra, mal físicamente y siguen ahí.